Soy Philip Benemann, médico digestivo del Hospital Quirón Salud, Tenerife. Bienvenido, doctor. ¿Cómo afecta la salud digestiva a nuestra salud en general? La salud se define como el bienestar físico, mental y social de la persona. Entonces, si alguno de estos pilares se inestabiliza, se quiebra, afectará a los otros dos. Así, un problema digestivo en un paciente lo puede enfermar a nivel social o psicológico y viceversa, lógicamente. Y eso es lo que vemos muy a menudo en nuestras consultas. ¿Cómo de importante es para nuestra salud la flora intestinal? ¿Qué función tienen esas bacterias y cómo podemos cuidar de ellas? Nuestro cuerpo está colonizado por millones de bacterias. Y no solo bacterias, sino otros microorganismos y no solo nuestro intestino, sino también otras partes de nuestro cuerpo. Sabemos hoy en día, por estudios, que el desequilibrio de esta flora puede llevar a provocar enfermedades en otras áreas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, puede estar relacionado con enfermedades como la obesidad o incluso la depresión. Y de ahí que es importante llevar a cabo una dieta saludable para cuidar nuestra microbiota intestinal y así evitar otros problemas que pueden surgir. En el futuro va a haber mucha más sabiduría sobre este tema que nos va a ayudar a dirigir de forma individualizada, estudios y tratamientos para nuestra flora intestinal y el impacto que puede tener sobre otros sistemas de nuestro cuerpo. Hoy en día hay enfermedades intestinales que hace unos años o no se conocían o no se diagnosticaban, como el hígado graso. El hígado graso siempre habrá existido. Lo que pasa es que antes no éramos conscientes, hace décadas no éramos conscientes de este problema, que ahora supone un problema de escala global. Tenemos hoy en día en nuestro primer mundo, en las sociedades desarrolladas, un grandísimo problema de obesidad y de diabetes, hasta en niños. Esto lleva a que en estos países el hígado graso llegue a ser una de las primeras causas de cirrosis hepática, cáncer de hígado y muerte por enfermedad hepática. Otras enfermedades como el cáncer de colon siguen presentes en nuestra sociedad de manera notable, pero la detección precoz y los tratamientos han hecho que la gente le pierda un poco el miedo. Hay que señalar, y es muy importante, que el cáncer de colon es el cáncer más frecuente en nuestro medio entre hombres y mujeres juntos. La detección precoz es factible y relativamente sencilla. Es muy importante que se lleve a cabo con una prueba sencilla como puede ser la colonoscopia. A tiempo para detectar pequeños pólipos que serían los precursores de un cáncer. Estos pólipos los podemos quitar y así evitamos su progresión. ¿Qué signos nos avisan de acudir a un especialista en aparato digestivo? ¿El estreñimiento crónico sería por ejemplo uno de esos problemas? Hay ciertos síntomas que llamamos síntomas de alarma que nos deberían llevar a buscar atención a nuestro médico como pueden ser heces con sangre, como puede ser un cambio brusco en el ritmo intestinal, los vómitos frecuentes, la pérdida de peso, el no poder tragar. Estos son síntomas que nos deberían hacer ir al médico para buscar atención especializada. Luego, a partir de ahí, el especialista hará un examen y verá si es necesario hacer estudios complementarios para ver qué es lo que pasa. El estreñimiento crónico es un problema muy frecuente, muy prevalente en nuestra sociedad y también debería la persona, si sufre de estreñimiento crónico, ir al especialista para preguntar, para identificar factores que lo causen y conseguir un tratamiento adecuado para ello que muchas veces se puede mejorar. No suele ser un síntoma que nos tenga que preocupar, no deberíamos pensar en patologías graves si el estreñimiento es crónico, solo cuando es un cambio brusco y de repente, cuando antes no tenías problemas para ir al baño, de repente te estreñes. Hay enfermedades como la celiaquía que la escuchamos mucho, está de moda. ¿Realmente una persona sana podría vivir sin gluten? La enfermedad celíaca es una enfermedad en auge. Eso se debe a que estamos más sensibilizados, tanto los pacientes o las personas en general, como los médicos. Eso se debe a que hasta un 30% de la población, completamente normal, puede tener una predisposición genética para desarrollar una enfermedad celíaca. Pero solo muy pocas personas desarrollan la enfermedad. Por supuesto, una persona puede vivir sin gluten, una persona sana puede vivir sin gluten. De hecho, muchísimos, miles de celíacos en el mundo lo hacen, son personas sanas gracias a la dieta sin gluten. Las cereales que contienen gluten no son esenciales en nuestra dieta, pero sí están muy arraigados en nuestra tradición culinaria gastronómica. Yo, en cualquier caso, nunca recomendaría que una persona haga una dieta estricta sin gluten sin haberlo consultado antes con un profesional. ¿Y las rutinas y los horarios pueden desencadenar algunas patologías, por ejemplo, el estrés? Está claro que en nuestra sociedad moderna lo que son horarios, estrés, todo esto puede influir mucho sobre nuestro bienestar en general y el bienestar digestivo. No hay una dieta perfecta, no hay un horario perfecto para comer. Yo, por ejemplo, conozco a personas que nunca desayunan y pueden estar perfectamente bien. Otros hacen ayuno intermitente y pueden estar bien, otros comen 5 veces al día y también están bien. El problema está en si tú te levantas por la mañana estresado y no tienes tiempo para comer, sino entre tarea y tarea, lo haces con prisa. Entonces, comas lo que comas y te puedes sentar mal. El estrés es uno de los factores más importantes que va a influir sobre nuestro bienestar físico y mental y, por supuesto, también el bienestar digestivo. Otras patologías como la diverticulitis, últimamente también la vemos mucho en personas jóvenes. Los divertículos son un problema bastante común. Bueno, una cosa que muchas personas tienen, sobre todo a partir de los 40 años, pero la mayoría de las personas no sufren ningún problema por divertículos. Cuando empiezan estos problemas puede ser, por ejemplo, por llevar un estilo de vida mejorable, en cuanto, sobre todo, a dieta. La mejor manera de evitar que tus divertículos te provocan problemas es la dieta rica en fibra, ejercicio físico, un estilo de vida saludable. Hoy en día tenemos métodos diagnósticos más accesibles y más exactos, como son la ecografía de última generación, el escáner abdominal, que nos permiten diagnosticar un problema con divertículos de forma precoz, de ahí que también los vemos cada vez más en la población. Pero se pueden tratar y se puede evitar que se compliquen.